Saludos amantes de la naturaleza, hoy nos aventuraremos en el mundo de los insectos incomprendidos y exploraremos la increíble familia de las Mirmelionidae, también conocidos como la hormiga león. Yo soy Alex y vamos a ver de qué se trata este increíble insecto y si realmente es una hormiga. Estos insectos son conocidos por sus hábitos de caza únicos y sus larvas excavadoras, adaptando unas trampas donde estos depredadores acechan hábilmente a sus presas. Sus grandes mandíbulas son su mejor herramienta para todo. Las hormigas león tienen adaptaciones únicas que las convierten en depredadores altamente especializados, utilizando estas características para sobrevivir y prosperar dentro de su entorno. Observemos de cerca cómo la hormiga león acecha sus presas, detectando cualquier vibración en su trampa, que con movimientos rápidos y precisos, lanza más arena para que sus presas caigan al fondo, sin oportunidad alguna de que escapen. Cuando la víctima toca fondo con la hormiga león, no podrá escapar y durante media hora, la hormiga león se encargará de succionar los jugos vitales de la presa, le inyectará una sustancia que desharán todos sus órganos y así aprovechará el máximo de los nutrientes, demostrando que estos insectos son maestros de la caza y grandes constructores, que con su maravillosa trampa, que si se observa desde una perspectiva geométrica es perfecta y es en el fondo donde la hormiga león tiene el control absoluto y pobre aquel insecto que toque fondo. Todas las larvas de las hormigas mirmeleónidae se alimentan de otros insectos, pero no todas las especies caban hoyos. Este pequeño insecto no es una hormiga, realmente se le llama hormiga león por su trampa en forma de embudo, que se asimila a un hormiguero. El ciclo de vida de estos insectos es igual de fascinante. Desde la fase de huevo, estos son puestos sobre la vegetación, sobre el suelo o ligeramente enterrados, pasando a su estado de larva excavadora, que es la hormiga león. En primavera pasan a ser pupa para finalmente la transformación en adulto, que cuando pasan a ser adultos, el dominio de este insecto pasa a los aires, cazando insectos voladores o pequeños, como orugas, pero también son tan feroces que se comen a los de su misma especie. Cada etapa tiene su conjunto de desafíos y de adaptaciones. Estos insectos se encuentran en una variedad de hábitats, desde desiertos hasta regiones tropicales. Algunos géneros se encuentran en Europa, llegando una especie hasta Finlandia. La especie mediterránea palpares libelluloides merece una mención honorífica, ya que esta puede llegar a los 11 centímetros de envergadura. Debemos recalcar que este insecto en su forma adulta tiene una similitud muy grande con las givélulas o los caballitos del diablo. Pero si quieres saber la diferencia entre estos tres insectos, eso lo estaremos explorando en el siguiente video. Soy Alex y te deseo un bonito día. Hasta la próxima.